Bueno, buenas noches. Quiero invitar así a un amigo que también quiere colaborar y hacer una canción a cappella, Rodrigo Alonso. A ver, fuerte las palmas para él. Si tiene muchas canciones, la próxima semana él va a estar participando, de repente invito a un sonido para que nada más. Ok, vamos con Rodrigo. Bueno, considero que para querer expresar algo, no se necesita tener banda, ni estudiar en una universidad, ni nada de eso. Simplemente se necesita tener las ganas de querer transmitir y expresarte, sea como fuese, porque si es bien, no sé, bien experimentado, la onda como que pierde más sencillez, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quiero pensar, ¿no? Quiero dejarlo claro, ¿no? No soy un cantante así profesional, pero no me va hasta... No me va hasta en esas cosas, simplemente tengo el don. No tengo muchos figuletines por ahí, aunque de repente por ahí alguien quiera asemejarme, ¿no? ¡No! ¡No! Ellos también sienten No los despedaces Ellos también sienten No les hagas daño No te comas a mis hermanos ¡A mis hermanos! Por van No los comas Ellos también sienten No los mates No los maten Ellos también sienten No los comas No los comas Ellos también sienten El both Yo no puedo vivir de tu sufrimiento, no quiero verte llorar, no quiero verte sufrir Se me destroza el corazón y se me acaba la esencia del vivir Esto no es alimento, más bien es causar sufrimiento No puedo verte llorar, no puedo verte sufrir Se me destroza el corazón y se me acaba la esencia del vivir Que con la pluma, que con la espada, la nuestra es con la cuchara Que con la pluma, que con la espada, la nuestra es con la cuchara Es con la cuchara, es con la cuchara Con la cuchara Esta es la cadena De explotación del hombre Esto es el placer de dañar, más no de ayudar No los comas, no los comas, no los mates No los mates, no los comas, no los comas, no los mates Bueno, no, y también dejar de hablar que, bueno, y estoy nada más que tengo que ver de un barrio bien pronunciado ni nada de eso, ¿no? No tengo nada en contra del barrio que tiene una condición más social Sino que yo vengo de Gironquilca, ¿no? De donde un cantante empieza de abajo Por más que lo pisoteen o le digan, joder, ¿sabes qué? canta feo La cosa no es que cante ante mil personas Sino que la gente lo sienta aquí Nada más ¡Bien, bien, tío!